En este tema de las tendencias y megatendencias voy a tratar de esbozar seis nuevas direccionadores del cambio global que he venido trabajando en este último semestre con mis estudiantes de MBA. Ya no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. El punto interesante es cómo llamar esa época si ya las reflexiones o por lo menos los debates sobre la globalización son cosas del pasado, vistos desde el punto de vista de la visión del liberalismo. Del internacionalismo liberal o del internacionalismo abierto que estamos viviendo. Nosotros lo hemos llamado la era de la disrupción. Este tema de la disrupción que ya aparece en la literatura de los MBAs, pues como sabemos fue acuñado por el profesor Clayton Christensen. Un libro sumamente interesante de finales de siglo que se llamaba El dilema del innovador. Sin embargo, el mismo profesor Christensen de la Universidad de Harvard ha reconocido que nunca pensó que el concepto de disrupción fuera a trascender otros espacios. Sin embargo, a mí me gusta hablar de la era de la disrupción por esos cambios bruscos que se están dando y que están exigiendo esa nueva visión. La primera direccionadora del cambio es la transformación demográfica global. Ya no es un tema de cambios demográficos, sino una transformación demográfica muy grande. Realmente ya somos 7 mil millones de habitantes en el planeta. Algunas poblaciones se han envejecido. Ha surgido una clase media joven consumidora. Hay unos jóvenes que ya no encuentran unos espacios frente a la proyección profesional que puedan tener. Y seguimos con unos flujos migratorios sumamente interesantes frente a unos cierres de fronteras como consecuencia de lo que sigue siendo este problema de los refugiados en Europa. Allí habrá que mirar con mucho cuidado cuál es ese significado y alcance de esta nueva transformación demográfica global. Segundo es el regreso de Asia y China y la reconfiguración geopolítica global. La reconfiguración geopolítica global está determinada por estos nuevos mega regionales que he mencionado, el Trans-Pacific Partnership y el Transatlantic Partnership que se tiene con Europa más otros como el Asia-Pacífico en América Latina que están haciendo que nos encontremos en una nueva reconfiguración geopolítica global muy compleja. Ya no es un tema de BRICS, ya no es un tema de China-Estados Unidos como bloques. Es un tema que requiere de un análisis mucho más cuidadoso, por lo menos para los próximos dos años. El otro sigue siendo, por supuesto, el tema del cambio climático pero ya no el cambio climático, como lo dije, como un tema netamente ambiental sino referido a un tema político y empresarial que ya está asociado a los nuevos objetivos del desarrollo sostenible al 2030. Allá aparece el concepto de sostenibilidad. Vamos a tener que ver con mucho cuidado cómo las empresas frente a la implementación que va a significar el COP21 y las decisiones que se tomaron a nivel diplomático a finales de este año se van a traducir en acciones concretas de los empresarios ya no solamente en sus estrategias de competitividad sino en la reconciliación de sus estrategias de sostenibilidad por supuesto, desde el punto de vista de sus objetivos de crecimiento y productividad. El otro que me parece sumamente interesante por lo que ha significado toda esta revolución impresionante del Smart Mobile World es la aplicación del conocimiento disruptivo global. El próximo año vamos a cumplir 10 años del primer Twitter ya sabemos las cortas edades que tienen Google y Facebook y entendemos ya el significado de todas estas redes sociales en el contexto de los negocios. Eso está transformando completamente la forma de hacer negocios y el Internet de las cosas frente a este nuevo conocimiento disruptivo global permanente requiere de un mayor análisis y cuidado que empieza a moverse en los planos ya no de la ciencia y de la administración de empresas sino en todas las áreas transversales de la tecnología del mercadeo traídos al plano de los negocios. El quinto es obviamente una consecuencia del cambio climático pero ya traído al plano netamente empresarial y lo hemos denominado la sostenibilidad y la economía circular. El concepto de economía circular que voy a desarrollar en otra serie ya es un tema que se está translapando con las estrategias de sostenibilidad de las empresas y ya estamos viendo que en Colombia desde el año 2009 y en América Latina en general muchas empresas que han crecido y que se han internacionalizado se han visto de una manera u otra forzadas o por lo menos llevadas por la fuerza de sus stakeholders a tomar decisiones que impliquen el análisis de la sostenibilidad vista desde esa triple dimensión de lo económico, lo social y lo ambiental. Y finalmente, también como consecuencia de esa nueva reconfiguración reconfiguración de la geopolítica y de la geoeconomía global aparece una nueva reconfiguración de las cadenas globales de valor y posiblemente lo que podríamos llamar, aunque yo no soy amigo ya de utilizar la palabra globalización la globalización de los mercados locales. Aquí entramos a una dicotomía sumamente interesante entre lo global y lo local que efectivamente entran en juego en esto que hemos llamado la nueva era de la disrupción 2016-2017.